Hey, guacho, ¿cómo andan los pibes? Perdóname Si me ven comiendo Es que Es de noche Y me decían, tengo que reaccionar A Kinder Malo, amigos Sección de Vista Rap Music Session Ya, a ver A ver, Kinder Malo y Yuppie Empieza con una Con un ritmo tranqui Que eso está bueno, porque La anterior de Music Session Están empezando medio Levantaditos ya Y que Si yo hago lo que quiero Dime y que Si me hagan todo el dinero Dime y que Si todo me chupa un huevo Dime y que Dime y que Dime por qué Yo a Kinder Malo no lo conocía No sé cómo cantaba No sé qué onda Pero Me está gustando Cómo están empezando Me llama Dime Ya te tú Y me miraba Dime Porque no me quedo nada Dime Ella se fue Ya nunca Nunca volvió Pero cuando se fue El dinero Llovió Como si diluviara Ehm Solo estoy buscando algún motivo Necesito sentir que estoy vivo Sé que un día perderá el control Y ese día se apagará el sol ¡Ahh! ¡Qué grueso! Se corta como la luz ¡Vivo como quiero! ¡Muero cuando quiero! Estoy viendo que... Estoy viendo como que... El beat es medio de rock'n'roll Está bueno Como lo hacen las canciones de voz Está bueno Si yo hago lo que quiero, dime y qué Si me hagas todo el dinero, dime y qué Si todos me chupan huevos, dime y qué Dime por qué ahora me llamas, dime Si haces tú y me mirabas, dime ¿Por qué no me quedo, dime y qué No, amigo, todo buen beat, boludo El beat está bueno porque la guitarra está épica ahí en la parte Puedo que haya escuché mucha guitarra al principio En el beat Creo que a la última canción Está bueno eso No fueron las mejores music sessions que escuché Pero un 7, pero un 7 le doy Porque no es como que le pegó duro O capaz que es cuando yo no lo conozco a Kinder Malo Y... Perdón en lugar, yo no te acabo en arda Kinder Malo no lo conocía, pero creo que... Si saca alguna canción que la conozca yo Creo que la pegaría un poquito más La music session Está bueno Un 7 le doy Ricky Bueno Hey guachos Si les gustó el video denle a like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Comenten abajo Qué quieren que haga Si reacciona un tema Jueguen jueguitos Fortnite Refire Slender No, amiga Slender no ha venido en cama Amigas Eh... No sé Apex Bueno guachos Ah Vayan a seguirme en Instagram O si derber que ahí... Mando cuando subo video nuevo O streameo en vez en cuando Bueno, chau Nos vemos Chau Te dejo correcto Chau 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 Chau